Y... Mierda muy guapa, jugabilidad muy clásica tío Resident Evil 1 voy a fliparlo y más después de haber estado muy enchufado A la demo del Resident Evil 2 Peña sea como sea, ya he pasado más de 10 segundos desde que empecé a quedarle al like Parece que todo va bien, al menos por Twitch Y seguramente que efectivamente no se me está multiplicando el audio No se me está colando a audio de mi propia transmisión Cosa que ya me ha pasado dos veces Vale, es momento de empezar aquí a darle caña Hola, 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 muy buenas, soy Feife y aquí vengo a traeros en esta ocasión un poquito de Resident Evil Ya me lo estuvisteis comentando Ya me lo estuvisteis comentando y de hecho lo estuve comentando por Instagram Voy a darle aquí un saludo al Ko-fi Ah, buen café Ya digo, lo estuve comentando por Instagram Igualmente, bueno, que si preferíais Kingdom Hearts 2 o bien el Resident Evil no llega a comentar nada Pero igualmente aquí muchos de ustedes contestasteis y dijisteis que creo que eran aproximadamente unas 300 personas votaron, ¿no? Vieron en Instagram y estuvieron votando Y al final ganó un 70% No, un 60 y algo por ciento Joder, lo tengo aquí en el móvil sin ir más lejos Un 60 y pico por ciento votó que Resident Evil Con lo cual me quedé un poco pillado Digo, hostia, realmente el juego mola Sigue teniendo su acogida Voy a diéndole aquí mientras a opciones Mierda No, no puedo verlo, se perdió Se perdió, se perdió para siempre Hombre, sea como sea estando por Instagram Estuve viendo más o menos lo que pedíais Y bueno, dijisteis por una mayoría Creo que era un 60 y pico por ciento Eh, Resident Evil A lo cual yo me quedé un poco, un poco pillado Y digo, uh, pues genial Porque literalmente estaba el loco De ganar por, por jugar aquí al, al juego Hostias, ajuste de televisor Dime, dime cómo lo ajusto Eh, más brillo, menos brillo Eh, de momento así está bien Así le me da la cosa que no me imagino Para modificar el brillo del ajuste Eh, nada Voy a dar un poquito más de brillo Por lo que pueda pasar Seguramente yo aquí lo estoy viendo Todo, todo bien Todo perfecto Sonido Digamos de que Digamos de que sí De que todo también está bien Y diome igualmente Y de español con subtítulos Aunque obviamente español son los textos Y ese reno es muy buena Eh, esto sí Voy a enviar los datos al servidor A Resident Evil Net Etcétera, etcétera The fuck Eh, sí, quiero cancelar Que no sé de qué mierda va El envío automático de datos Así que no lo voy a meter Ya digo, reno es muy buena Y bueno, simplemente Lo que te has perdido aquí Que estaba comentando De que iba aquí a traer esto Eh, Resident Evil 1 El remake Esto no lo llega a jugar en su momento De ninguna de las formas Y esto Uh, actualización de Red Redemption 2 No, pero posiblemente Empiecen a tomar la tónica De lo que los webs Empiecen aquí a sortar Eh, poco a poco Información Poquita a poco Hostia Eh, pantalla ancha original Controles nuevos ¿Cuáles son los controles nuevos? No sé Dame los controles nuevos A ver de qué va el tema Algunos habrán metido Y subtítulos Eh, ¿cómo quiero jugar? ¿The fuck? Eh, escalar una montaña Esplicante Pero que requiere que me esfuerzo Como una excursión por el campo Buen ejercicio Pero que no me canse demasiado Como dar un paseo Un domingo Ideal para relajarme Y disfrutar el día Como una excursión ¿No? El que empezaba en el tren Es el Racing Evil 0, tío Paseo de domingo Yo paseo de domingo ¿Verdad? Muy buena Muy buena Fido Excursión de campo Buen ejercicio Pero que no me canse demasiado Ideal para relajarme Y disfrutar el día Si me lo puedo pasar así Con el mando Con el mando así Al iba a pedir Escalar una montaña Me parece a mí durito Y yo 50-50, ¿no? ¿Qué me contáis? Medio, ¿no? Dar un paseo Domingo No estalla mayor Para mucho trote Tampoco es mala idea Eh... Vamos a ver 1, 2, 3 Crucen por el campo Uf Nadie ha dicho nada Tien que genial Uh, uh, la, la Pero si tenemos aquí A Chris Redfield O Chris Redfield Mira además Cómo se va cambiando La cartera Esta es la cara clásica Cota A mucho más Mucho más Faker ¿Este es de Resident Evil 5? ¿Puede ser? Y Jill Valentine Hola Jill Valentine Faker También ya del Resident Evil 5 Y hola Jill Faker ¿No? Creo que Que yo Es que esta es la Jill clásica Tío Que sea Jill clásica ¿Cómo? Esperate un momento Ahora necesito que me lo desarrolles más Además he elegido Jill Porque también es hueco Un poco más sencillito Si las cosas La han portado Del anterior Resident Evil En vez de tener un par De huecos más En el inventario Lo cual me va a venir Perfecto Aquí no he preguntado Porque si me vas a decir Chris Y el Chris Faker Bueno, 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 bueno Y historias chavales Y voy a dejar el juego así Para que se escuche bien ¿Qué? El equipo bravo Para eso había que ver Lo que pasó En el Resident Evil 0 Guiño guiño Que no he visto una mierda ¡Hombre! Mira quién está ahí O es que es el Faker Esa peña Muy buena Ese Mustang Killer Y ese Barry Justo al inicio del juego Dicho sea de paso ¡Hola chicos! Esto es clásiquísimo Bueno Bueno Todo lo que se me vi No son de zombie Y vale Este sí es de zombie Bueno Y perro zombie También Extrañas criaturas zombie Estilo el Hunter Y cosas así Por el estilo Y dale caña ahí A los desafíos del Red Dead Oh chaval Casi Ese Chris Faker Salvándome la vida El Brad se ha visto La tosta avenida Dice yo Ahí os quedáis ustedes Se han morido Chris this way Chris this way El Faker Wesker Fíjate Wesker La que se hubiese ahorrado Si nos hubiese Si nos hubiese dejado Que nos matasen aquí ¿Sabes? Si recordad Las palizas del Resident Evil 5 Del Resident Evil 6 En el 7 no sale De todas las palizas Creo que se lleva Bastante zurra De Chris Y esa persecución Eterna Vale Digo Se me va a caer el servidor Es esto Red Dead Es el Resident Evil Elegido bien el juego Esta maravilla Estaba deseando Jugar este puto juego Not quite your ordinary house That's for sure Hey Wesker Where's Chris? Jill no You don't want to go back out there But we've got to find What was that? Chris? Yeah No No Go and investigate Jugar I'm going with her I'm going with her Chris and I go back a long way Alright You two go I'll secure this area No En este juego no aparece Nemesis Stay sharp Vamos Que yo sepa no aparece Bueno Aparece Nemesis Y no aparece Nemesis Aun así Digo una cosa Y voy avisando ya Este juego No lo he jugado En mi puñetera vida Quiero decir El Resident Evil 1 Si me lo he reventado 500.000 trillones de veces The Dining Room The Dining Room Pero este no Este fue lo que originalmente Lo sacaron en Gamecube Oh chaval Como han cambiado Los Como han cambiado Los controles Tío Claro Aquí Hacia adelante No es hacia adelante Yo le doy hacia la derecha Y va hacia la derecha Y le doy hacia la izquierda Inmediatamente Y va hacia la izquierda Vale Esto es el mapa Esto supongo que será Pegar tiro Eh Triángulo Ahí está Eso es lo que yo quería También han mantenido El tema De quedarse quieto Etcétera Etcétera Vale Si es que nada más Pensad en esta mierda Tío Ya me está entrando Ya me está entrando tensión No si El Red La verdad es que Las cosas como son Tienen que cambiarlo Bastante Bastantito Y eso quiere significar De que de momento Todos los cambios Que le están metiendo De momento Un jarrón muy grande Bastante sucio Blood It must be blood Blood Jill See if you can find Any other clues I'll be examining this Let's just hope If it's not Chris Ya chaval Tío Gracias por pasar el terreno Hasta luego tío Barry Barry Ve tú Hazme el favor Qué dramático todo ¿no? Hombre Y ese Android Muy buenas Y ese Ecio Muy buenas tío Bienvenido aquí Sendos 2 Al directo Que en este caso Hostia Dale caña al karate Ahí Vale Nos vemos luego Ya digo tío Dándole caña A lo que tenía Muchísimas ganas De jugar aquí Por fin Los caballeros luchando Uno de esas puñas Al pecho de los adversarios Quien hunde La espada De la cabeza De este Es verdad Una Double kill Cuando os haya atravesado De uno al otro Vuestro destino Se abrirá ante vosotros Y rima Tengo que cambiar Ahora las 12 en puntos Bueno Vamos a darle aquí Cañita Ya digo Peña No he jugado A este juego En mi vida Este es originalmente El remake Que se hizo En Gamecube O en Gamecube Y así lo No sé si lo quiere llamar Por lo cual La clase Lo tengo grabada El emblema De una armadura Oh yes Con lo cual Hay muchas veces Que me voy a Me voy a tener Que perder Joder De hecho Lo estoy esperando A ver así Más o menos No tengo que ir Actualmente Porque esto lleva Al sótano Tengo que grabar El emblema De una espada Ay la digo Sabía yo Que tenía Así algo De eso Cuántos juegos Me deben de salir Oh Hostia Pues yo estoy haciendo Una lista De todos los juegos Que me quiero pillar De aquí hasta marzo Y hay una cantidad Muy curiosa De juegos Bueno Vamos aquí Al tema Que es lo que queremos ver La imagen clásica HD remasterizada Chaval Para que la disfrute Vale Hay otro apuntado Es lo que yo quería saber Venga señor zombie Bueno Voy a salir de aquí Que lo mate otro ¿Por qué? ¿Por qué? Chaval Típico Bimba 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 Que quede constancia De que esta tiene Una magma Vale Explota la cabeza De un tiro Bueno Vamos a hacerle caso Luego después Paranoias varias Que si hasta que no haga esto No me va a dejar Avanzar tranquilamente De verdad Pues si De verdad Yo pensaba que no Vamos a menganos El emblema A ver que pasa Tienes la batalla de examinada Para que se cueste La descripción del mismo Ya Y cuando te lo pone Es porque Tiene que tener No tiene nada No tiene nada raro Me lo dice Estar huevos Este me ha ido Por los bordes de vida Al uso Yeah Y yo chavales Jugabilidad clásica Y lo de las puertecitas Es un detalle Para cargar escenas Ya digo Este originalmente Sale a un GameCube Bueno Ahora después Cono toda la puñetera historia Ahora si Este fork Originalmente Salió para Para GameCube Es una china Es una china Dicho Cuando mira el jarrón Es una urna china Vale Bueno Mejor será que termino De registrar el vestíbulo Si señor Así sea Pues aquí tenemos Un poquito de Un poquito de todo Esto de aquí Mejor será que termino De registrar el vestíbulo Y nadie dice Que no Barry ¿Tienes suerte, Jill? No, nada ¿Qué está pasando aquí? No puedo entenderlo Lo mismo aquí Chris Y ahora Wesker No hay mucho que podemos hacer Podemos buscarlo Separadamente Voy a investigar El cuarto de habitación Ok, entonces Voy a probar La puerta En el otro lado Esta casa Es gigante Podríamos fácil Seguirá Vamos a empezar Desde el primer Ploo Ok Oh Hace que me olvidé Es una cadena Hombre Te darías mejor De la ayuda De la ayuda Ganzúa Como objeto especial No ocupa sitio Escucha Si algo se sucede Vamos a reunirnos En esta sala Sí Ok Ok Una cosita más Y me quedo tranquilo Hostia Es que se me cuela Un perro No me joda Y yo Que se me cuela Un puñetero perro Como mierda Se recargaba El arma Ah, vale, vale Que ni siquiera Tengo balas Vale Aquí los Yo ya las Las viejas costumbres Las nuevas costumbres Mejor dicho Ya ni siquiera Ya estoy tan acostumbrado Tío A la nueva jugabilidad De los Resident Que automáticamente Ya estoy pensando En como mierda Recargar el arma Sí Leo los comentarios Peña Y en Red Redemption Creo que es Nivel 18 Lo dejé ahí En nivel 18 Y creo que no Lo he vuelto a jugar Una partida Hace ya semanas Con ese Ya digo Hasta que Hasta que no cojan El juego Y le metan El tema De las crivas Y demás Ni me acerco Que lo actualicen bien Uh Más que te saliste De emblemas Pues No de emblemas No de ni modo Bueno ya digo Peña Más o menos Me hago idea De donde están por aquí Las cosas Tío Es que es normal Vale Aquí hay un zombie Si él No se mete conmigo Yo No me meto con él Cayo Es el cadáver De Kenneth Tiene algo Entre las manos Balas Película Que una formación De Kenneth Necesito un vídeo Un proyector Para verla Guay Cadáver De Kenneth Como si hubiesen arrancado De la garganta Mierda Trofeo ganado Hostia Pues esta habitación No la recordaba Si 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 estoy leyendo Los Estoy leyendo Los comentarios Pasas que no los Estoy tensito Muy tensito Mierda Vale Hombre Gang clip Vale La circulo Hay alguien Se me parece Que murió De repente Que diablo Está pasando Esta manita Tienen nota Toda la puta Pinta De que se va A levantar De hecho Estoy callada Nada más Que por la tensión De que nota Se va a levantar Nada más Que haya ruido Se va a levantar No hombre No Ha dicho Que tenía Un cargador Mira King Que tipo De persona Para analizar Un poquito La casa Vale Que hay Aquí una Jaula Para pájaros Vale Que es un cuervo Muerto Hasta ahí Me parece De puta madre Pero ¿Quién coño Tiene grilletes En las paredes Tío? Vámonos Vámonos O uno O uno De los enfrentamientos Mejor dicho Contra la serpiente Vale 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 Muerto Ni sabe Ni sabe que esta puerta Está cerrada Está cerrada Está cerrada por dentro Pues si lo sabía Está cerrada por dentro Parata Yo creo que es más lo que dice Lecha de oro Lecha de oro Venga Vamos a cogerla Que poco me fío Tío De todo esto Cargada de pistola Para el nene Tío De verdad Ya Ya está la cosa llena Vale Aquí dos puertas Una es esta Está como no cerrada por dentro Aquí otro espejito De puta madre Y esta está abierta Bueno Vamos a cruzarla Yo necesito una sala Tío ¿Cómo? La cerrada La cerrada Tiene grabada El emblema de una espada Bueno Pues voy a tener que esperar A que venga tranquilamente Lo voy a ir atrayendo Y así voy a ir moviendo Al hippie de un sitio Y aquí hay una espada Vale El puñal No cojo el puñal Porque no tengo hueco Vale Estoy en vez Aquí ahora mismo En esta esquina Así que yo creo De que si vengo Para acá No Vale Le estoy vacilando A los zombies Vale Ahora mismo Pero aquí obviamente Hay una joya Que hay que utilizarla Así o así Vamos a dejar Que esto pegue El bimbazo Porque debe De pegarlo Vale Este tío Ahora mismo Se me está acercando demasiado Un momento ¿Quién? Ah ¿Quién me está matando? Y brother No es precisamente hermano Una vidriera El diseño decente Es el rostro De una mujer Oh yes O sea Uy Me he guiñado Digo yo Dos zombies No Que lo demás Haya uno Vale Pues ahí arriba Hay un puñal Muy bien Un emblema Que no sé Por qué mierda Lo he llegado aquí A coger Pero necesito Desesperadísimamente Mueblo con un gran marco Está bien conservada La imagen de la persona Sigue siendo muy Por aquí Está cerrada por dentro Me parece genial No me acuerdo Donde había por aquí Una sala para guardar Y lo necesito A mil chaval Está cerrada Aquí todo tiene Un emblema de la espada O el emblema De una armadura De una armadura Sí Como no Lo que estaba comentando No se puede distinguir Nada con esto Hostia Pues genial Lo que sé Voy a meterlo por aquí Esta vez hay una puerta Pues o dice esto Que está aquí No quiero meterle Por aquí Vale Vale Está cerrada por dentro Genial Como no La pieza antigua No tiene nada escrito Genial también Ahí en el fondo Está el niño Por lo cual Entiendo que Si está ahí cupido Ok No puedo llevar Absolutamente nada Estoy a full Mi arma Y eso Para que te mereces En la boca Una cucharada De eso Vale ¿Cuál es el objetivo? Hay una vez grabada La piedra Tiene una muesca En forma de punta De flecha Pues da la casualidad Una cara muesca Tal cual está Pues vamos a partirlo Examinar La punta Puede separarse Punta de flecha Ahora sí Chaval Utilizar Pero para que mierda Quiero entrar Si lo que sigo buscando Es una sala De guardado Necesito un puñetero Baúl Sin nariz Sin nariz Libro en casa Perfectamente Con la muesca Libro de la maldición A mierda Libro de la maldición Y si lo abro Esto es una llave En la cubierta De la seda ¿Quieres cogerla? Sí Llave de la mansión Libro de la maldición No te lo vas a leer O algo por el estilo Ahí está La primera vez No dices La primera no dice Virezas La segunda no huele La inmundicia La tercera no vera La maldición La maldición La cuarta No dice Ni huele Ni venas Pero Cuando la cual Tengo su lugar La deprobación Sí Vale Voy a tener que jugar Aquí A hacer El mister El mister potato Vale Vamos a examinarla Porque esto tiene que tener Aquí Efectivamente Una espada grabada Ahora sí Llave de espada Bueno A la subida Espero que empezara A encontrarme De nuevo Con La droga Yo también me quedo Con lo de los videojuegos Mucho más sano Joder ¿Dónde va a parar? Yo me quedo Con los videojuegos Pero para jugar No para Comprarlo Eso ya Esa es otra cosa Vale Pues ahora mismo Con la llave de espada Automáticamente Tenemos el nuevo mundo abierto Literalmente Está cerrada La cerrada Tiene grabada El emblema De un casco Esta tenía La cerradura Me pregunto El que va Al otro lado De la puerta Pues yo no Aquí de la derecha Hay unas marcas Octagonales Vale Pues sea como sea Vamos a tener que bajar Tardado Tardado Temprano Que puta mierda Que yuyo Vale Esto si sigue siendo Mucho más Clásico Yes Y tanto Que si es mucho Más clásico Vamos a intentar Arrastrarlo De aquí Ahí está Chaval Así Si Que Si Esto ya Es el El puzzle De Resident Evil Por antonomasia Al menos El que a mi Jamás de los amazes Se me olvidará Que es Empujar esto Para coger la urna Es tu Tu carta de bienvenida De este Resident Evil ¿Sabes? Light Pero no me haces Un oefe Y lo cojo Si Pero todo porque es gratis Vale Ahí está la mansión Son todas las puertas Que están desbloqueadas Vamos Vamos Me ha querido escribir Zona Explorada Zona En progreso Que mierda Vale 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 Lleva de mansión F Me parece Quizás Esta persona Tenga que ver Así Uff Puñal No Es que cojones Hago con el puñal Estoy a full de objetos Lo que necesito Es una sala Para poder Una sala Para poder Cambiar El Puñal Es que no recuerdo Lleva de la espada Vámonos Que nos vamos Hay una sala Que no recuerdo Por aquí Que está cercana De hecho Creo que por aquí Fuera Además de lo del perro Que tendría que saltar Por la ventana Si han mantenido El rollo clásico Cuántos puñales Hay en esta casa Y si arrastra Los platos decorativos Y se puede arrastrar Yo joder Esto lo voy a estar buscando Pues lo de la escopeta Estaba aquí Originalmente Al menos En el Resident Evil 1 Tal como yo lo recuerdo Vale Aquí 500.000 puertas Esta que está aquí Primera La ganzúa Lleva hacia el patio exterior Tampoco creo que haya Que haya nada Aquí Quiero recordar Que en el Resident Evil 1 Original Había un par de plantas Y un perrito El bidón de gasofa No me lo esperaba No puedo combinarla Pues me va a saltar El perro Aquí tiene toda la pinta Uff Uy 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 Que lo estáis viendo El perro saltar De un momento a otro Tío Vale Eso si tampoco mal No recuerdo El Resident Evil 1 Original Esto era un cuarto de baño Vale Hostia puta Joder Y además Lo más guapo del tema Es que hay cero Espacio Hostia No se han dado mucho uso Le acabas de dar uso Ahora mismo Otro puñal No La casa entera Está llena de puñales Pero que mierda Pasa aquí Con los puñales Tío Vale Voy a tener que girar De la sala De la sala Para poner Partida Esta si Sin más no recuerdo La sala que lleva A lo del techo Que se cae Y la serpiente Que diga serpiente Otra vez Tienes que se llena Con la puta serpiente Sorpresa Uy Una sorpresa Aquí se ha quemado algo Si puede oler En el aire Aquí está Como no La inminentísima Escopeta Chaval Que se tiraba Bien pulida Otro puñal Por la casa Y de que va Si Esto es esto Como los puñales Te permitirán escapar De un abrazo Otra amiga Aunque no podrá Zafarte fácilmente Si te lo sueltas Y yo pensando De que los puñales En el juego Eran algún tipo De arma O te ocupaban sitio O algo así Por el estilo Para mí Me quedé con las ganas Eso me pasa Por no darle A que quiero Utilizarlo O a que me lo quiero Llevar encima Pues como que Me deja 500 puñales Por aquí Vale si Me lo voy a Me lo voy a ir pillando Porque tampoco Sé hasta que punto Si claro Ya Si el iPhone funciona Pues dale Date agüita Uff Un juego de tensión Ya he echado Muchísimo de menos Tiene la sensación De un juego De miedo De un subo al horror O algo así Por el estilo Sinceramente La he echado Muchísimo de menos De hecho Me quedo En una Larga Cola De juego Subo al horror Que me quiero pasar Y eso También casi En cadena Con que me he comparado Casi todos los Resident Evil Que hay actualmente Por el mercado Porque así Porque así Soy yo No 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 Hostia Fuck Además me está Un momentito Que el tío Sigue vivo Lo que hace Es no contar De ahorrar balas Puñal Ahí está Lo que hace Es no contar De ahorrar balas Y empieza Y tengo que empezar A perder Puñales De autodefensas No hay forma De moverlo Vale Está cerrada La Cif Familia El emblema De la familia Spencer Está grabado En el pomo Puta madre Que cualité Tiene aquí Esta peña Vale Está cerrada La cerrada De grabada El emblema De armadura Genial Y era por aquí Arriba Ahí salida Al patio Que aquí Me permitiría salir Pero No Tengo que recordar Que no me iban a poder Dejar salir Pero si es un animalito Nos lo cargamos La madre Vale Eh Cuidado Aguanta un poquito Más Ha escrito en la marca El perfonador Del ataúd Maldito Está cerrada Porque quiere que me pase El ataúd Maldito Y para eso Tengo que hacer El emblema De la de las bocas Pues eso sí que es nuevo No tengo ni puñetera Bueno pues Larguísimo Camino Otra vez Hacía hacia atrás Por aquí arriba He intentado pasar Antes Menos me ha acabado Por mirar el mapa ¿Vale? No creo que se vaya aquí a levantar No creo que se vaya aquí a levantar De guardado Al menos en el recién hábil original Esto es lo que yo quería Chaval Esto es lo que yo quería Instrucciones para la exclam La exterminación de cadáveres Tenemos nuevos datos Que encontrarán a su lado Necesito para vender el combustible Pues esto para mí Caja vieja Una escalera Una petaquita ¿Qué coño es eso? Una petaca De verdad Hombre Muy buena Tío El remaster Oh no El remaster Casi está aquí Chaval Pero falta Nada Para poder aquí Para poder jugarlo De hecho estoy deseandito Tío De hecho Tantísimas son las ganas Tío Te iba a decir Digo ¿Quieres hacerme el favor De coger esto? Tantísimas son las ganas Que tengo De jugarlo Tío Que literalmente Me he puesto aquí A chufar mal uno De hecho Y ya dejo de decir El de hecho Dice Una pequeña encuestita En Twitter De que es lo que prefería La peña Si esto continúa Con lo que estaba haciendo Es pasarme Los Kingdom Hearts Y demás Y la gente Comentaron Bueno Por bastante mayoría De que preferían Literalmente Jugar sets O que me jugas sets Así que chaval Resident Evil 1 El remaster original Recipiente de combustible No queda mucho Keroseno Recibiente para combustible Sí Ha llegado Recibiente para combustible Con Keroseno ¿Qué me está diciendo? Que algo de que yo se lo dentro Recibiente para combustible Ya está lleno No tenía ni puñetera idea De que esto Se podía Se podía llenar De hecho Claro Como yo vengo De los Resident Evil clásicos El Keroseno No lo había visto Nunca en mi vida Pues supuestamente Por aquí no hay nada Voy a coger aquí Mi hierve Voy a coger aquí Mi hiervesita Voy a utilizar aquí Mi hiervesita Todo va genial De hecho Pensando así Por encima Me quedan cositas Aguapetonas Por aquí Voy a utilizar Lo de la tinta Para grabar una vez Que no he grabado Desde que he empezado El juego Voy a utilizar La tinta Mira como la pantalla clásica Para que se siga utilizando La misma imagen original De la Play 1 Han cogido la imagen La han hecho Un redu Y la han dejado En 4 o 3 De hecho La pantalla se ve aquí Con el Pero los márgenes Como están literalmente Cortados Tío Que Detalle más guapo Tío Bueno voy a dejar aquí La cinta Que tampoco me sirve Para absolutamente nada Y si le cojo Un zombie Le reviento la pierna Le levanto De nuevo Si Un zombie muerto No aparece Nevermore Si Claro Coge la hierba verde Voy a dejar La hierba verde Aquí dentro De la De la caja Por si Alguna vez Necesito Volver a hacer Aquí Cualquier Mezclita Me voy a coger El spray medicinal Por lo que pueda pasar Si me veo Muy jodido Utilizo El El spray Me veo jodido Solamente Si me veo Muy jodido El spray Es muy valioso Vamos allá Y ahora Que es cuando se utiliza Lo del queroseno Ah Que necesito El El pack Pues ¿Dónde mierda Tengo yo Algo para encender Aquí Queroseno Yo pensaba Que si le echaba Un zombie A lo mejor Le disparaba O le daba A jugar Con el cuchillo Saltaba Una chispa ¿Sabes? Pese A que El tío Que tengo Todo el pack Hay una escalera Que no es parte De pack Candice Los suministros Solo es muy Reconfortante Si vale Muy bien Me decía Hasta aquí Que tenía Todo lo necesario Para iniciar El fuego Tío Me quedaré Con la gas Yo sé Que cojo El Ah bueno Digo más El remaster De dos También me lo pienso Pasar Aquí En Twitch Nada más Que salga Para día 25 Ya Tengo A ver Se podría encender Con algo Easy Así Le pongo las puertas Sin que no Podrirlas Genial Algo Paso Está abierto Vale Está abierto Desde atrás Así Si Una plancha de madera, de verdad Aquí no está un vestidor, tío Esta es la zona El pack de... Quiero que automáticamente Quieres medicinales El pack de todos los Resident Evil, tío ¿Pack de quién? En este libro hemos tomado una nota de 3D de la sombrante hierba que voy a hacer en la montaña Sarklise, que es una condirección, cada dos tiene un color distinto y diferentes propiedades Verde reanima ayuda a recuperar la fuerza, la azul no utiliza toxinas naturales, la hierba roja no parece tener ningún efecto, por si solo aunque se ha observado que la mezcla con la verde puede tener efecto de la última. No tenemos nada de profundidad, tenemos las características de la mezcla de hierba roja con otras, mientras tanto lo hemos experimentado en la única forma que hay un conocimiento a través de la propia experiencia y de mal gasto. El mechero El mechero El mechero A quemar zombi Hostia Huele a churruscado Jaja Que bueno Y así es como se mata un zombi en la nueva versión de Resident Evil Oye, pues no está mal, supuestamente si lo han puesto aquí entienden que es porque voy a tener que pasar muchísimas veces por esta zona Así que, oye Bien está, lo que bien acaba, no puedo decir absolutamente nada más al respecto Me he tirado por atrás y he terminado de explorar la zona tío Y ahora con el tema de la tensión me estoy meando Vale, este decía que no, efectivamente Que digo, me he pillado el pack que había con los Resident Evil El pack del Resident Evil, el 4, el 5 y el 6 Que estaban de oferta Igualmente me pillaría de nuevo, entre comillas, el del 0 y el del 1 Lo que pasa es que ya me compraré Resident Evil 1 de oferta Hace ya un tiempo considerable Está cerrada, pero te grababa la emblema de una armadura Aquí ni nada, aparte de cachivaches Voy a ir a azul Por aquí no se puede empujar Con lo cual aquí hay dos puertas Esta que la voy a desbloquear inmediatamente Y actualmente ella es una puerta De la que se pueden pasar De hecho, voy a pasar por ella Sin verdad no hay ningún motivo más allá del que se me desbloquee Canta cuando hay silencio Que me atensiona Canta cuando hay silencio Que me atensiona El otro sitio puede ser también parte del camino Vamos a tirar por el otro sitio Tengo aquí mi daga equipadita Me podría haber llevado también un par de dagas más para defenderme de los zombies Y un poco más Te digo También me he comprado los dos juegos Que tenía un pack de Resident Evil El... Es una chimenea Pues a la chimenea Lo utilice ser lighter Un rojo intenso Un rojo intenso al contacto con el carro Tíaaa Chaval El mapa de la mención F2 lo cojo Sí Vale, me he mandado el casco Menos mal Menos mal Porque estaba... Estaba loco Con la idea de que me dejasen entrar por la puerta Me llevo la hierba roja Venga, nos la quedamos Pero esto está full Entonces me está el juego diciendo De que a partir de ahora Para andar Tengo que andar con el mechero Y el queroseno La pistola La munición Y algo de cura Cinco objetos Con lo cual literalmente me dejan tres Y uno de ellos una llave Madre mía Madre mía Madre mía Me dejas únicamente con tres Si no con menos objetos Con cuatro huevos Más el de cura Voy a soltar esto Me cojo mi hierba verde Por fin lo puedo combinar Y voy a dejarlo del queroseno y demás Es que si no no puedo no puedo vivir esto lo combino ya tengo polvitos mágicos vale, cura no creo que vaya a haber tampoco problema con tal como voy ahora casi pensando el pugo parece estar a punto de caerse con lo cual me está diciendo que la máquina de escribir está ahí por lo que si yo estoy super perdido de la vida mierda tío mierda si el pugo está pendiente de caerse eso quiere decir que a partir de la segunda planta claro, puedo dar una huerta desde la primera planta y dar una huerta larga de forma por aquí atrás tampoco ha ganado nada voy a dar la huerta por aquí arriba así puedo seguir pasando por aquí en caso de que lo vaya a necesitar cualquier paranoia tengo mi huequito ultra asegurado para cada vez que yo quiera pasar mi puerta abierta aunque supongo que si se cae el pomo se le apuerta de una sola de una sola dirección lo que pasa es que si lo otro que tenga actualmente entre mano lo que tengo es la puerta el diamante que se ha caído que se ha caído para recibir una acción de empuje por otro lado pendiente lo de las bocas que está por aquí fuera supongo que es una llama del casco esto me está diciendo como utilizar la llave aquí arriba tiene que ver un zombie dichosa de paso ah vale venga vamonos con la gema azul vamos por aquí supuestamente el otro zombie que si mal no recuerdo no llega a explotar nada es muy 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 posible que sigue levantado de hecho el cabrón está abajo por arriba si por arriba parece que es el único camino de momento una por ahí abajo creo que por aquí abajo efectivamente era el de la espada vamos a comprar la llave y ya me quedo tranquilo este es el ascensor que por supuesto no hay ascensor no hay no hay power la llave de la espada el puñal coge lo que es gratis es que he estado de la pistola pero es que si lo cojo para mi que me va el plato está lleno de gusanos pues déjalo ahí coño y no hacen ruido bien vale 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 pues actualmente estamos aquí que tampoco hay problema ninguno para pasar por ningún sitio supongo que ya lo que queda es puta mierda hombre no, no te caigas vamos a hacerle a este la 13-14 ven, ven ven, ven, ven ven por aquí ay, 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 que tengo ahí te quedas tío, que las balas están muy caras que aquí los zombies resucitan que está la cosa muy mal vale, sótano, dos zombies y memoria, no tapar a la nadriz del futuro vale, aquí ya no hay zombies parece ser aquí está ¡Hit it! menos mal que le han arrancado la garganta aquí la gente no se transforma parece ser creo que genial que genial ¿Le dispara a los cuervos? ¿Se la lío o no se la lío? ¿Se la lío? Elijo no liársela. Elijo no liársela.